Como octubre es el mes del cáncer de mamas, la Sociedad Chilena de Cirujanos Plásticos dijo que este año se han registrado más consultas relacionadas a extirpaciones mamarias preventivas que en años anteriores. Esta tendencia se hizo conocida luego que Angelina Jolie en 2013 se realizara una doble mastectomía para prevenir y disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad al tener historiales médicos de esta. Gracias por ver el video.